¡Alegrame la vida! ¡Alegrame la vida! ¡La depresión que al final nos va a matar! ¡Alegrame la vida! ¡Qué positiva! ¡No puedo conreír! ¡Sentí la cuenta de la deuda defensiva! ¡No puedo creer por qué vivir! ¡Que más gloria! ¡No puedo creer por qué vivir! ¡No puedo creer por qué vivir! ¡En fin de la deuda defensiva! ¡No puedo creer por qué vivir! ¡Siento que no puedo creer! ¡Ya sobre que sea igual! ¡Ya me voy aquí! ¡Ya! ¡Ya estar conrevista! ¡Es igual! ¡Ya me voy aquí! ¡Ya! Allá está en el santo reír Allá está en el santo reír El rey del sol de cantina que va a pasar Allá está en el santo reír Porque por siempre ya no puedo correr Últimamente ya la ha dado jugado Y no puedo creer por qué vivir Nadie tiene la contraposidad Y el rey del tiempo marchó por la muerte Pero creo que ya no puedo correr Sal, es el lugar La mejor que aquí está Y ya está en el santo reír Sal, es el lugar La mejor que aquí está Y ya, tal vez fue a torreír Tal vez fue a torreír Tal vez fue a torreír ¡Gracias, gente!